Gilata, Richard, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, hermana Sonia, agradecernos por el programa que me han invitado. Estamos acá presentes. Nosotros, por supuesto, muy felices, muy alegres que los alcaldes, las autoridades, incluso los comunarios lleguen a nuestro programa para hacer invitaciones, para resaltar el turismo, en especial el turismo comunitario. Justamente hablando de este tema del turismo, tenemos una actividad que se aproxima en el municipio, alcalde. Es así, ¿no? Más que todo tenemos el 13 al 16 de julio un festival de parapente en nuestro municipio de Coroico. Más que todo esto ya se ha ido trabajando con la dirección del turismo. Más que todo para resaltar el municipio, sabemos que somos un municipio turístico y es por eso que hemos ido trabajando sobre esto, porque usted sabe, no hay que diversificar. Si bien estábamos en un principio con el tema de bicicletas, pero tenemos en eso, ¿no? Van yendo por el camino de la muerte y posteriormente llegan a Yolosa, ¿no? Entonces, pero a esto ya hay que diversificar. Es por eso que estamos ahora, del 13 al 16, con el tema del parapente, ¿no? Entonces, eso estamos trabajando. También, dicono que esto estamos coordinando también con el tema de la gastronomía, con los hoteles, eso ya se está trabajando para que no tengamos problema estos tres días. Interesante la actividad donde muchas de nuestras gilatas, cuyacas, aquellos jóvenes en especial quienes quieren ser parte de estos tipos de actividad de turismo, siempre están dispuestos a visitar. Destacar el gilatalcal de la actividad ha ido creciendo de a poco, ¿no es cierto? Al principio, a un principio, recuerdo hace años atrás, el tema del ciclismo estaba muy destacado en este municipio de a poco. ¿Cuántos años que ya se lleva este tipo de festival del parapente, por ejemplo? Estamos con el primer festival del parapente, ¿no? Es el primero. El primero. Interesante. Si bien el año pasado hemos llevado, no estábamos con esa mayoría, ahora, por ejemplo, estamos con 20 expertos, ¿no? En lo que son los parapentistas y 20 nacionales, ¿no? Están de otros países que van a estar ese día. Y también, ¿no? Es para, más que todo ya yo estuve en este, con ellos trabajando, también hemos hecho el vuelo, ¿no? Entonces, es interesante, es de mucha adrenalina. Claro. Hay que estar ahí, son 25 a 30 minutos que estás en el aire. Veíamos en las imágenes que usted también se ha puesto a practicar este deporte. Ylata. Claro, hemos estado, ¿no? Porque a veces viene el, los hermanos de los parapentistas, tiene que ir el alcalde o un concejal más, ¿no? Y tenemos que hacerlo porque es el momento, ¿no? Después ya no hay. Claro, interesante. Entonces, prácticamente invitamos a toda la población a visitar este municipio, un municipio que tiene un clima bastante agradable, un turismo, lugares que tienen cascada. Interesante el municipio de Coroico, que prácticamente no está muy lejos de la ciudad de La Paz. Hablando de este tema, también ese día vamos a poder disfrutar de otros lugares, como ya mencionábamos, cascadas. ¿Cuántos lugares atractivos tenemos, hablando de cascadas, por ejemplo? Tal vez antes, ¿no? Estamos ahorita nosotros de la ciudad de La Paz, ahora a 40 minutos, ¿no? A la ciudad de Coroico, ¿no? Pero también, como dice usted, tenemos el tema del ciclismo, el biking, está también las cascadas. El lugar de las cascadas, por ejemplo, tenemos San Jacinto, San Félix, el encuentro que recientemente ya los comunarios han ido habilitando y, bueno, nos está dando buen resultado, ¿no? El turismo comunitario estamos trabajando nosotros como alcaldía y así también con los comunarios, ¿no? Entonces, son cuatro a cinco lugares que tenemos, el vagante, por ejemplo, ahí está, ¿no? Y es por eso que también con los hermanos de vagante vamos a hacer un trabajo en septiembre, que es el cañonín, ¿no? Va a estar también en eso y en septiembre vamos a estar del 13 al 22 de septiembre. Interesante actividad, por supuesto, como había ya la televisión nosotros siempre abiertos para recibirles a nuestros gilatas, iripiris, a nuestras autoridades de los municipios. Hermano alcalde, tal vez cabe recordar esto a la ciudadanía, el tema de estas últimas informaciones respecto al arena virus. Como coroico es parte de los yungas, de noryungas, también es recordar que como municipio ustedes están trabajando en la desinfección, en la limpieza de muchos sectores. Es así, ¿no? Más que todo, tal vez, ¿no? Hemos ido viendo esto, ya que también, ¿no? No solo Caranavi ha sido perjudicado, más que todo en estas vacaciones, todo era a yungas, ¿no? Entonces, es que estaba el arena virus en el sector de yungas, pero no es así, ¿no? Hemos estado con el hospital, sedes, trabajando, y hasta el momento no se encontró ninguno de esos virus, más que todo en nuestro municipio, como coroico podemos hablar, ¿no? Y eso, ¿no?, hermana Sonia, es lo que puedo decir. Esta actividad del parapente, justamente, ¿en qué lugar o en qué comunidad se va a realizar? Más que todo el parapente lo realizamos, el despegue es en el cerro Uchumachi, posteriormente se hace un vuelo, todo el pueblo de coroico, llegamos a Tocaña y bajamos a descender al lugar de San Joaquín, ¿no? Es el aterrizaje que se hace en San Joaquín. Interesante lo que nos acaba de señalar nuestro alcalde del municipio de coroico, por supuesto, Richard Escobar. También algunos se preguntan, ¿cuánta de gente visitará coroico? Solo hablando del fin de semana, por ejemplo, sábados y domingo, porque coroico es cerca. Así es. Entonces, muchos, incluso un paseo, se animan incluso los turistas del extranjero a visitar este lugar, porque tiene prácticamente un clima agradable, una gastronomía impresionante, muy atractiva, y las cascadas, lo que generalmente le llama al público. La atención, ¿no? Sí, por eso, más que todo, yo le decía, estamos trabajando ya con coordinación con los gastronómicos que tenemos dentro del municipio y también, ¿no?, a los hermanos de los hoteles. Tenemos, más que todo, como le digo, dista, unas distancias de hora y media, dos horas, ya estás en coroico, ¿no? Es todo asfalto, estamos ahí para esperarlos, ¿no?, a todos los hermanos de diferentes departamentos que vengan a visitarnos y nosotros vamos a esperarlos en nuestro municipio de Coroico. Muy bien, el plato atractivo que a muchos siempre nos interesa, la comida, honorable, ¿cuál será? Estamos nosotros, por ejemplo, el charqui con yuca, el otro plato es la racacha con la chuleta de cerdo, es lo que tenemos, ¿no? Y, más que todo, siempre, ¿no?, como Coroico, el desayuno completo, ¿no?, que tenemos allá en Coroico. Muy, muy interesante la actividad que se va a llevar y, por supuesto, parte de esto, la gastronomía, lo que es el tema de otros lugares que se puede visitar, hablando de las cascadas también. Gilata, para tal vez ya cerrar nuestra entrevista, ¿cómo municipio ustedes, con cuánto de monto económico o presupuesto van apoyando al turismo? Más que todo, ¿no?, nosotros tenemos en diferentes, ¿no?, por ejemplo, en turismo comunitario tienen un monto aproximadamente de 250 mil bolivianos y para gastos, en realidad tienen ellos 750 mil bolivianos para hacer todo su trabajo y eso también ver, ¿no?, nos hace falta, ¿no?, porque recién muchos hermanos de diferentes comunidades van emprendiendo el turismo comunitario, ¿no?, si bien como municipio tengo ahorita 120 comunidades, ¿no?, es harto y muchos están viendo ya dar con el turismo comunitario para percibir un recurso mínimo, tal vez puedo decir, porque de algo se empieza. Así es, muchas gracias, hermano alcalde Richard Escobar, por habernos visitado a nuestro medio de comunicación y, por supuesto, a Villala siempre detrás de la noticia de los municipios. Este sábado inicia esta actividad del parapente en el municipio y, por supuesto, vamos a estar junto a estas actividades porque disfrutar de nuestros municipios, el turismo comunitario, apoyar a nuestras comunidades es realmente un aporte más que podemos hacer. Gracias, honorable, por habernos visitado y, por supuesto, vamos a volverle a invitar para otras actividades que se va a llevar. Muchas gracias, más que todo, ¿no?, al canal de Avía Iala y hacer la invitación extensa a todos los hermanos que nos escuchan por este medio de comunicación. Nosotros los vamos a esperar a, como se dice, a los turistas nacionales e internacionales en nuestro municipio de Coroico. Muchas gracias. 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 Gracias.